El área medioambiental del molino muiño, si quieres que tus hijos jueguen en plena naturaleza y aprendan de la naturaleza, debes acercarte a este área de recreo recientemente rehabilitada a pocos kilómetros de Acoruña. Columpios, barbacoas y un molino hacen del área recreativa molino muiño un lugar perfecto para pasar un día al aire libre. Dispone de una zona para niños muy bien acondicionada con tobogán, columpio y zona de bolas. Está cubierto y además incorpora unas mesas bajas y una zona para que se sienten los padres. El antiguo molino era hidráulico, su localización en la confluencia de los ríos Castro y Xuvia, fue diseñado y construido ad hoc en el año 1929. Constaba de cuatro muelas en una única sala, de hormigón armado, lo que supuso en su tiempo una gran innovación. Fue un molino de maquía, llevado por una importante familia tradicional de molineros que molía todo el año, gracias al agua que le proporcionaban sus dos presas. Estuvo en funcionamiento hasta los años 60. Además del molino, tienes la oportunidad de recorrer los senderos del río y sus poblados cercanos y si eres amante de las fotos podrás fotografiar su fauna o acampar en su área de camping muy tranquila y segura para pasar un fin de semana junto a tus amigos o familiares. Estuvo en funcionamiento hasta los años 60. Estuvo en funcionamiento hasta los años 60. Estuvo en funcionamiento hasta los años 60. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.